Por fin empezó la danza de los dragones, así es como se conoce a la guerra esta entre Aegon y Rhaenyra en los libros. También tuvimos una muerte que shockeó mucho a los fans de la serie, especialmente a los del bando negro, que no sabían que iba a ocurrir. Así que en este video, como en las reviews anteriores, voy a analizar lo que ocurre en el capítulo en comparación a lo que ocurre en el libro, sin spoilear el libro o lo que sigue después de este punto, pero spoileando obviamente lo que pasó en el episodio 4 de La Casa del Dragón. Así que vamos directamente al spoiler. ¿Por qué murió Rhaenys? Antes de meternos con eso, quiero hablar brevemente de lo que está ocurriendo en Harrenhal, es este lugarcito acá en el mapa, el centro de las tierras de los ríos, donde está Daemon intentando juntar un ejército de leales a Rhaenyra, le está tomando más tiempo de lo que le tomó a su versión literaria, pero bueno. Daemon finalmente se reúne con miembros de la Casa Tully. Los Tully son los que gobiernan las tierras de los ríos y son los antepasados de Kathleen Tully y de Lisa Tully. En este caso vemos a Oscar Tully. ¿Oscar existe en el libro? Sí. Tiene más o menos esta edad también, pero hicieron que Oscar sea el nieto correcto de Lord Grover Tully, que sigue vivo, que es un viejo que se está muriendo y que es un viejo que aparte no quiere meterse en la guerra. ¿Qué pasa? Se saltearon dos personajes en el medio. Uno es el padre de Oscar llamado Elmo Tully y el otro es el hijo mayor de Elmo y hermano mayor de Oscar llamado Kermit. Los fans del libro suponíamos que tanto Elmo como Kermit probablemente iban a tener sus nombres cambiados, probablemente Elmo era el primer candidato en desaparecer de los Tully porque es medio innecesario en la trama, pero Kermit no. Entendemos sí el chiste de George Martin con respecto a los personajes de los Muppets, pero de ahí a eliminarlos completamente me pareció un montón, especialmente porque Kermit es un personaje mucho más importante que Oscar, entonces no sé por qué no le cambiaron el nombre y listo, le podrían haber puesto cualquier nombre a Kermit y era suficiente. Pero también está bueno todo esto que le está pasando a Daemon porque meten muy bien en la historia a Alice Rivers, que va a tener una importancia monumental en la trama. Bueno, no sé si monumental, pero importante. Y también es válido mencionar lo que está atravesando Aegon en el capítulo, que es que nadie le da bola, a nadie le importa su opinión, a nadie le importa a él como persona y su madre en el gesto de la peor madre del año. Se lo va a entender muy claro, le dice no hagas nada, es suficiente con que vos no pienses y todo va a ir bien, porque cuando pensás la cagás, le dice. Aegon no se lo toma bien y va a cometer un gran error. Ahora sí, vamos a la sección negros. ¿Qué pasó? En la serie como está descrito, Rhaenyra vuelve después de que su consejo parece estar sublevándose con toda la justa razón del mundo porque sienten que no están haciendo nada, que el enemigo está ganando terreno, el ejército enemigo ya está en movimiento, está conquistando castillos y Rhaenyra no toma decisiones. Rhaenyra no quiere ir a la guerra, Rhaenyra no hace nada, le elijo. Jace tampoco tiene voz de mando, acá incluso es mayor de lo que es en el libro, que Jace tiene 16 años. Igual no significa mucho porque Robb Stark fue con 15 años a la guerra, así que... Entonces Rhaenys tiene que de alguna manera empoderarse, aunque falta Corlys. Corlys recién se acerca al consejo al final, pero bueno, en el libro ya estaban. Pero la serie siempre trata al consejo negro como los malos, como los que son potenciales traidores, los que quieren sacarse encima de Rhaenyra, los que quieren gobernar ellos, y me parece que no están entendiendo muy bien la lógica porque, ¿qué pasa? No están adaptando muy bien el libro tampoco. En esta serie Rhaenyra, Alicent, incluso Rhaenys, las muestran como estas mujeres poderosas, fuertes e independientes que quieren la paz, ellas quieren la paz. Son los hombres, son Aegon, Otto, Criston, incluso mismo el consejo negro Rhaenyra, Daemon. Ellos quieren la guerra, ellos quieren ir a morir, pero las mujeres no. Las mujeres quieren conseguir una tregua. Esta imagen no me parece muy lógica considerando que Rhaenyra perdió un hijo y Alicent perdió un nieto. Entonces ya no debería haber lugar para una tregua, para una paz. Ya está, eso se terminó con la muerte de Luke. Y después, cuando se enteran que los verdes están tomando Rook's Rest, uno de los castillos terrestres más cercanos a las islas de Driftmark y Dragonstone, y aparte el lord de Rook's Rest es miembro del consejo negro de Rhaenyra, ahí es cuando finalmente deciden actuar. Rhaenyra vuelve de su viajecito a King's Landing, muy estúpido, y si a la gente le molestó que dijera que Rhaenyra era imbécil por tomar esa decisión, también voy a equilibrar y decir que Alicent fue muy imbécil al no apresarla a Rhaenyra y terminar la guerra. Si Alicent de verdad quería la paz, la podría haber agarrado, la ejecutaban y listo. Ya está, fin de la historia. Se terminaba la guerra. Entonces Alicent no sé si fue más estúpida que Rhaenyra, en realidad. Cuestión que los hechos contados hasta acá en la serie muestran a Rhaenyra diciendo voy a ir yo en mi dragón a salvar a mi vasallo. A lo que Jace le dice no, dejame ir a mí, porque si te agarran a vos y te matan a vos se termina la guerra. Jace es el único listo acá. A lo que Rhaenyra le dice no, no te puedo perder a vos también. Y después Rhaenys dice no, voy a ir yo. Soy la menos indispensable, no sé. Y los otros aceptan. En el contexto de la serie hasta ahora no le vi sentido a por qué no podían ir ellos tres, plus Bhaela tiene un dragón bastante grande. Casi se morfa a Criston Cole en el capítulo anterior. ¿Por qué no iban los cuatro? Un dragón es peor que dos, dos es peor que tres y tres es peor que cuatro. Cuantos más dragones tenés en el campo de batalla, más rápida es la victoria. Y aparte podrían haber matado a Criston Cole, que es el comandante líder de las fuerzas de Aegon. Así que no entendí muy bien la lógica dentro de la serie, porque si, Rhaenyra sola no debería ir. Y Jace solo no debería ir, eso está explicado. Pero por qué no van todos. En la serie va solamente Rhaenys, pelea contra las fuerzas de Criston. Criston tenía un plan para emboscarla, que era poner a Aemond y Vhagar en la retaguardia y que después Vhagar, al ser el dragón más grande, matara a Rhaenys y Melis, el dragón de ella. La reina roja la llamaban a esa dragona. ¿Qué pasa? El libro establece que Vhagar contra Melis es una pelea no pareja. De vuelta, Vhagar es la más grande de todos. Pero Melis tendría oportunidades de escapar contra Vhagar, porque es bastante grande Melis. Es una dragona que puede pelear. Lo que sale mal en la serie es que Aegon, después de que todos lo traten como un tarado, decide subirse a su dragón, Sunfire, el más hermoso de todos los dragones, porque es dorado. Y va a ir hasta Rookrest, llega bastante rápido, con su armadura de acero Valyrio, porque el showrunner creyó que Aegon el Conquistador tendría una armadura así de sus tiempos en Valyria. Lo cual queda claro que el tipo no conoce demasiado el canon, porque uno, Aegon, nunca estuvo en Valyria. Él nació, no sé si 100 o 200 años después de Valyria. Creo que sí, más de 200 años después del Doom de Valyria, cuando Valyria se destruye. Y segundo, no, los Targaryen nunca tuvieron una armadura de acero Valyrio. Eso es re complicado de conseguir. No es que no existan. Creo que existe una sola, de hecho. Pero no estoy 100% seguro. Así que bueno, le dan esta armadura a Aegon. Y Aegon va a la batalla. Aemon decide parar, no atacar de toque, dejar que el hermano tal vez muera, porque según la serie, Aegon ya no tiene hijos. Bueno, tiene una hija. Pero en el contexto este, la lógica indicaría que pase a Aemon el trono. Porque bueno, no va a heredar la hijita. Y capaz que por eso Aemon titubea, duda y espera que el hermano se enfrente a Rhaenys y muera. ¿Aemon Rey es lo que propone el capítulo? Puede ser, ¿eh? Capaz que se murió, chicos. Pero no les confirmaron la muerte. Tampoco les confirmaron que vive. Así que... Ahora voy a pasar a lo que sucedió en el libro. Antes de eso, si les gusta el video, denle un me gusta. Y si les gusta el canal, les gusta lo que hago y cómo lo hago, suscríbanse o compártanlo a otras personas. Me ayudarían un montón. Bien, ¿qué pasó en el libro? Lo más importante que hay que entender acá es que, uno, Rhaenyra nunca fue a King's Landing. Dos, Rhaenyra y Alicen se odian un montón, porque aparte ni eran amigas. Tres, Rhaenyra nunca superó la muerte de Luke. Se termina replegando a sus cámaras, su habitación. Sigue en un proceso de luto. En un proceso depresivo bastante profundo, bastante agudo. Y por primera vez siente mucho miedo por ella y por sus hijos. Porque nunca creyó que iban a llegar a ese punto. Todo esto contado por Mushroom, el enano juglar que sirve en la corte de Rhaenyra. Y de hecho, Rhaenyra ni siquiera estaba atendiendo a las reuniones del consejo. Y había delegado esa posición en Corlys, Velaryon y Rhaenys, Targaryen. En este contexto, Bhaela tiene un dragón, Mundancer, que para cuando empieza la guerra en sí todavía no es demasiado grande. Y de hecho, ella todavía no lo monta al dragón. Después, en el lapso de un año, va a crecer al tamaño de un caballo de guerra. Pero, nada, es una lagartija chiquita dentro de todo. Entonces, Bhaela nunca es parte de las misiones de avistaje y demás con su dragón. Entonces, en este punto, los negros tienen cuatro dragones. El de Rhaenyra, el de Daemon, que está en la tierra de los ríos. El de Rhaenys y el de Jace, porque Luke murió. Joffrey también tiene un dragón, pero también bastante chiquito. Y el otro que tiene un dragón es Aegon, el niño. Pero bueno, se lo llevaron. Esos no cuentan. Así que, en este momento, en Dragonstone, para pelear, Rhaenyra tenía a su dragona, Rhaenys a suya y Jace al suyo. Jace quiere ir a pelear a Rooks Rhaest. De hecho, él quiere unirse a la guerra cuanto antes. Pero Rhaenyra no quiere. Rhaenyra no quiere ir a ella porque está, de nuevo, melancólica, depresiva, de luto y con miedo. Entonces, ella no forma parte de la guerra. No quiere que vaya Jace ni Joffrey porque no quiere perder a otro hijo. Entonces, la única que queda disponible para ir es Rhaenys. Rhaenys es una opción en el nivel de ya está, es lo que hay. Daemon no está, los otros dos no van a ir. Listo, no queda nadie más. Tiene que ir Rhaenys a defender Rooks Rhaest. Aparte, iban a pelear contra un ejército. Nunca se imaginó la trampa, la emboscada que está bien representada en la serie. Excepto que en el libro, la emboscada de Ser Criston incluía a Aemon y a Aegon. A los dos hermanos. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Veigar solo podría morir contra Melis. Sí, es más grande, tiene más chances. Si tengo que apostar, le apuesto a Veigar. Pero no es una apuesta segura que te va a ganar Veigar la pelea. No es como contra el dragón de Luke, que era realmente chiquitito. Es en el contexto de esta pelea más inteligente que dos dragones pueden matar a Melis. Igual, Melis y Rhaenys se llevan con ellas a Aegon y Sunfire. Eso está también en el libro. Por eso tiene más sentido en la versión original, la muerte de Rhaenys es más inteligente, es menos estúpida por parte de los negros y genera repercusiones todavía mayores en realidad. En tanto en Rhaenyra como en Jace, como en la relación con ellos que tiene Corlys. Por como lo vimos en la serie y mucho no pueden decir la gente porque estaban todos presentes, todos tomaron decisiones. Rhaenyra y Jace se ofrecieron para ir, pero bueno, entre pito y flauta dijeron los otros que no. Y Corlys estaba presente y Corlys no se negó. O Corlys nunca dijo, vayan también ustedes, tenemos cuatro dragones, vayan todos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El capítulo estuvo bueno, ¿ok? Me gustó. Por primera vez tuvimos la danza de los dragones, que dos dragones peleándose entre ellos. Tuvimos muchas cosas bien adaptadas. Que lo que digo que no quite que el capítulo igual adaptó bastante bien muchos aspectos de lo que ocurre en este lapso de la historia. Pero se está formando una bola de nieve con cambios anteriores, tanto en la temporada 1 como en la temporada 2, que están repercutiendo en más y más cambios. El hecho de que Rhaenyra sea un personaje más activo, que participe más, que esté más disponible, que tome decisiones. Hace medio tonto que después no participe en ciertas acciones donde en el libro ya no participa por otras razones, si se entiende. Y mi temor es que en realidad esto siga escalando y termine la cosa yendo a lugares que no debería ir. Igual como lector del libro, me estoy llevando algunas sorpresas con la dirección de la serie. Algunas son positivas y otras negativas, así que bueno, es un 50-50. Sigue siendo una buena serie, me gusta esta serie. De hecho, hago las reviews, aunque las miren un poco menos que otras reviews, por gusto propio nomás. Y me gusta que la muerte de Rhaenys, que yo pensé que iba a estar al final de la temporada, se adelante en el tiempo a la mitad de la temporada. Porque entonces nos dejan otras cositas más jugosas para el final de la temporada. Espero también que ahora que Aegon está down, no voy a aclarar para qué dirección, véanlo en el próximo capítulo. Pero me gusta que ahora le puedan dar más importancia a Jace. Porque Jace es un personaje que pese a todo, yo que no soy muy favorable al bando negro. Tampoco me gustan mucho los verdes, ojo. Pero Jace es un personaje que me gusta. Aún así siento que es un personaje que le robaron una subtrama muy importante, que es la del posible amorío con la hermana bastarda de Cregan Stark. Lo mencioné en la primera review que hice esta temporada. Sarah Snow, es una hermana bastarda de Cregan. Que se supone, dicen las malas lenguas, que durante su visita al norte, Jace tuvo un amorío con Sarah Snow. Rompiendo así su palabra con Baila Targaryen, su prima. Esto explicaría de alguna manera por qué en el libro Jace y Baila nunca se casan. Porque Jace podría haber tenido dilemas morales en el sentido de, está enamorado de otra mujer, Sarah. Podría haber tenido intimidad con esta chica. Y eso rompe entonces su promesa de matrimonio y demás, y fidelidad a Baila. Y por eso tarda en casarse con Baila. En la serie, por cómo está planteado, no hay muchas razones de por qué incluso los dos, siendo más grandes que 16 años, nunca se casan y siguen prometidos. Y no se casan, no se casan, no se casan. ¿Por qué? En el libro, lógico, el estiramiento al final de la guerra, del matrimonio de los dos. Pero bueno, Sarah Snow no apareció, y de hecho se comieron la visita de Jace al valle, así que bueno, ya veremos eso más adelante. Pero siento que ahora que Egon, Jace va a tener la oportunidad de brillar un poco más. Espero que le den más espacio. Vamos a ver qué pasa. Díganme ahora en los comentarios, esto va a los que están mirando la serie, ¿ok? Los espectadores de la serie, el que haya leído el libro, se abstiene de responder esta pregunta, porque le borro el comentario. Así que, ¿quién creen que va a morir? ¿Personaje importante? ¿Quién creen que va a morir esta temporada? ¿Creen que alguien más va a morir esta temporada aparte de Rhaenys? De ese nivel de personaje importante hablo, ¿eh? ¿A quién más van a matar? Díganmelo en los comentarios. Obviamente son especulaciones, ¿no? Gracias a todos por haber visto el video, gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome, y si viven en Argentina y quieren apoyarme con un único pago, tengo mi cafecito también. Los invito a ver la última review que hice de La Casa del Dragón, y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!